al maestro Jairo Calixto, Jairo Calixto Albarrán, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted puede ver y escuchar, conduciendo su propio espacio, su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los sábados de dos a tres de la tarde. Querido Jairo Calixto, ¿cómo estás? Te abrazo, buenas tardes. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? No, me sigue sorprendiendo que tú, todo el tiempo estás al aire, todo el tiempo. Aquí horas descansas, aquí horas vas al pan, dinos la verdad, aquí horas echas unos tacos de suadero, dinos la verdad. Bueno, prefiero estar al aire que andar abrazando personajes como los abrazos que se han de verdad dado Chiflano, Aureoles y Luis Almagro. Ya ves que salió positivo al COVID-19, al COVID, diría Noroña, está calor. Al COVID, oye, es que, digamos, ojalá y Almagro la libre y todo bien, pero sí no deja de ser curioso que, fíjate, ¿a quién ha recibido últimamente? A prianistas, perredistas, panistas, es decir, y a Chiflano Aureoles. Entonces yo creo que ya genera un sospechosismo en particular, yo siento que son negacionistas de todo, incluso del COVID, por eso traían el monstruo adentro y mira, se los van a pegar al Magro, que no va a poder ir a tomar Cuba por eso, va a tener que posponer el nuevo desembarco en Bahía de Cochinos, hasta que se alivianen, hombre, qué mala suerte. Oye, hablando de personajes, que Quique de la Madrid, que Quiquín de la Madrid, quiere ser presidente, el exsecretario de turismo de Enrique Peña Nieto, y ya le dio el patatús a Gabriel Cuadri, porque él ya se veía como el personaje que llevará el estandarte del prianredé para el 2024. Se subió al ladrillito ya Gabriel Cuadri, con eso de que ganó la diputación y se siente Juan Camaney, ¿no? No, no, pues ya hace cuenta que ya es presidente, y que por ganar una delegación, un cachito, o sea, un cachito de delegación, un cachito de distrito, es decir, lo que es treparse al... Pues, ¿qué te digo? A un ladrillo y marearse, igual que de la Madrid, o sea, de la Madrid, nadie se acuerda. Lo único que yo me acuerdo es el momento en que, hace algunos años, antes de fallecer, su padre, Miguel de la Madrid, expresidente de México, en una entrevista con Carmen Aristegui, dijo, no, sí, Sabina se robó todo, se robó todo, no, viejo ratero, más o menos, digamos, resumiendo. Y él salió a decir, no, no, perdóname, mi papá, ya se le va el patín, ya, 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 ya se le soltó una tuerca, no crean lo que dijo. Entonces, de eso se acuerda uno, de un momento oscuro en la Secretaría de Turismo, y de que, pues, es un juniorsazo, juniorsazo gris, ni siquiera es un juniorsazo cotorro, de esos que, pues, que, como el de Díaz Ordaz, ¿no?, que por lo menos andaba con Thalía y era el único que podía tocar rock and roll en México, chistoso. No, es un tipo muy gris, sin ningún, este, sin ningún logro personal. Y luego, igual que Cuadri, igual que Chiquili Cuadri, yo digo que le suban a un ring, y hay que se duen de arañazos, a ver cuál gana, y ya. Oye, Jairo, estoy, debo de decir, grábenme, por favor, muchachos, estoy muy decepcionado de Chiflano Aureoles. Me acaba de hacer llegar Nayeli una fotografía que publica él en su cuenta de Twitter, acaba de publicarla, y lo veo en el Congreso de los Estados Unidos sin su banquito verde, pero sobre todo, dice que por responsabilidad anda denunciando lo que ocurre en México, pues, qué irresponsabilidad después de estar en la OEA con Luis Aguero, que ya dio positivo a COVID-19, ahora anda en el Congreso de Estados Unidos, ¡chingada madre! Mira, lo van a boletinar, lo van a boletinar, porque no puede ser que esté haciendo eso. De por sí, yo sé de buena fuente, mi querido Vicente, amigos que nos escuchan de Sin Censura, que al malo, ya estaba tan harto, pero tan harto de las visitas de pianistas, panistas, y de toda esta banda, porque además van a trabiquear, ambas van, y en vez de llevarle un regalo, unas charandas, no sé, algo, van ahí a lloriquearles sus cuentas, ¡ay, es que la cuarta transformecho, no sé qué! Entonces ya estaba, ya, yo sé de buena fuente que ya iba a poner un cadenero a la entrada de la OEA, y yo me iba a traer lo que dijera, nos reservamos el derecho a la admisión, o sea, no trate de meterse a la baba, sáquense perros, no molestes, cuidado con el perro, así cosas así, porque ya está hasta al gorro. Y ahora más, que ya lo contagió, imagínate en el Congreso, que llegara con Nancy Pelosi a saludarla, en el dudosísimo caso de que lo dejaban acercarse a ella, pues le va a pegar, y ahí la verdad, son gente ya muy mayor en el Congreso de Estados Unidos, lo sabemos ahí, pues es una gerontocracia muy particular, y imagínate, va a acabar con todos, es un peligro no solo para México, para Michoacán, pero también para Estados Unidos, y lo peor es que nos van a regresar, yo creo que no hay que dejarlo que regrese Vicente, hay que boletinarlo y que no me dejen pasar. Dicen que, dice la gente aquí, a ver dónde vi, a ver, a ver, a ver, por aquí, alguien me escribió, Vicente sí llevó charanda, pero con gusano, entendió el que entendió. Oye, Jairo, De ese tequila, de ese tequila que hace Hank, que es que tequila con peña de burro. Oye, a ver, déjame preguntarte, ponme en pantalla a Jairo, mi querido David, déjame preguntarte así en full, en toda la pantalla, ponme a Jairo. Oye, Jairo, dime la neta, ¿a dónde lograste que te hicieran un estuatua del jefe Diego? Te veo ahí a tu derecha una estatuilla del jefe Diego, ¿qué onda con esa? ¿dónde te la hicieron? No, 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 bueno, ya sabes que es de este club Munra, el team Munra. Oye, ¿qué onda con el club jefe Diego? Lo sueltan cada semana y se pone muy loco, se pone a gritar y a hacer panchos. ¿Qué cosa más terrible? Porque deberían estar ya en punta de amante, disfrutando del billete, del goce, de la mort. En vez de estar ahí peleándose todo el tiempo inmuinado. Ay, no, es que el presidente, no lo llamaron a testificar. Oye, pero no es el presidente. O sea, no es como Urioles, que él puede dejar su estado, ¿no? O sea, así que nada más lo desgoberneas y se larga un mes, mes y medio a cotorrear. No, no, o sea, López Obrador tiene un país, tiene un país que cuidar. Y el jefe Diego quiere que vaya a su casa a platicar con él, a que lo regañe. Hazme, por favor. Puta. Oye, oye, maestro, ¿cómo estará la oposición? ¿Cómo andará de nivel la oposición que hasta Cayo de Hacha, hasta Cayo de Hacha hace mejores análisis? Fíjate que habla de Badiraguato como la tierra del Chapo y acabo de leer un tuit de Cayo de Hacha que casi casi me pongo de pie y le aplaudo. Dice, oigan, babosos, Sinaloa no es la tierra del Chapo, es la tierra de Lola Beltrán, de Pedro Infante, del Mar de Cortés, de los mejores mariscos que comerán en su puta vida, de la cerveza pacífico, del béisbol, de hombres y mujeres chingones, y no me alcanza el tuit para seguir. No, este sí merece una ovación de pie que nos quitemos el... Pero imagínate el nivel de la oposición que hasta Cayo de Hacha les anda corrigiendo la plana. No, Fiti, a mí ya me parece muy sospechoso el Cayo de Hacha porque ya tiene algunos... pues ya un par de meses teniendo ese tipo de tuits, incluso regañó a Chumel y le dijo, ¡ay, eres un pendejo! Y así, lo cual tiene toda la razón, no la vamos a desmentir, creo que ha dado con el clavo. Mira, Chumel no sabe diferenciar entre izquierda y derecha. Ahora quiere decir cuál es el dictador y cuál no. O sea, no, por Dios. Entonces, sí, pues tiene toda la razón. O sea, Sinaloa es más grande que el Chapo y sus carnales y tu hijo y el Chapito y toda esa banda de maleantes. ¿No? La verdad, bueno, es este... Es un estado importantísimo, grandioso. Además, con las mejores rolas para chupar en la playa, con las pulmonías. Es decir, es un estado grandioso. Yo tengo muchos amigos de Sinaloa de la universidad y grandes personajes, muy cotorros, todos son como Pedro Infante, el muchacho alegre. Entonces, reducir, reducir a Sinaloa, ahora no va a ser un arcoestado. No, es este... ¿Todo y Sinaloa hace el Chapo? Pues no, afortunadamente no. El Chapo es una parte de Sinaloa y ya, con sus cosas terribles. Yo nada más voy a decir. Es más grande, oye. Vamos con una pulmonía en Mazatlán y nos echamos ahí unos mariscos a todo dar. Yo nada más te voy a corregir. Tienes razón, maldita sea. Tienes razón, el gallo de la chachaleca. Qué mal está la oposición. Deberían de contratarlo. A ver si les dan los juzgos de algo. No, ellos están comprometidos con el tumbaburros. Pero bueno, a ver, cuando hables de maleantes, por favor, corrige. Corrige, por favor. Dime. Nada más un segundito. Detengámonos un momento en el tumbaburros. O sea, ¿cómo es la oposición? Fifi, es una oposición, pues ya sabes, todos los demás son blancos menos uno, ¿no? Somos blancos, ellos morenos. ¿Tú crees que al tumbaburros, que es un que es muy fiel, eso sí, no hay duda. Y yo creo que le van a pagar tres pesos, no creo que le paguen demasiado. ¿Tú crees que los dejan entrar a sus fiestas, a sus ambigús, que le invitan a tomar el té a las cinco de la tarde, un cinsanito después de comer, una carne asada? Yo creo que no. Pobrecito. Dice la gente aquí en redes. Ah, o sea que en Sinaloa no hay narcos. No, sí hay narcos. Y en Sonora, y en Durango, y en Chihuahua, y en la Ciudad de México. No, 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 a ver, no se confundan. Pero, a ver, quiero corregirte, maestro, permíteme corregirte. Bueno, hay narcos en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en, nos hagan pendejos. A ver, vamos a, vamos a ponernos, vamos a ponernos, eh, sin censura. Oye, maestro, déjame corregirte. Hablas de maleantes, por favor, no ofendas a Vicente Fox, no ofendas a los Vibriesca. Oye, hablando de maleantes, eh, en Guanajuato también hay maleantes, y dice el maleante de Vicente Fox, que no hay que participar en la consulta popular. Ha de estar, eh, sentado con un pañal, por, orinándose de miedo a este cabrón. Sí, pero además, fíjate que, que lo hace de manera muy poco elegante. Digo, nunca ha sido elegante, nunca ha sido fino, es un tipo absolutamente elemental, ¿no? Con trabajos hablo español, o algo remotamente parecido al español, no hay claridad. Pero, sí, pero todo esto en campaña, contra la, contra la consulta, es, los cera, a todos los que van a participar, son pendejos, estúpidos, gatos, ¿no? Imagínate nada más el nivelazo de Fox. Entonces, yo la verdad no iba a participar en la consulta, porque, mira, el IME ha puesto tantos y tantas complicaciones y dificultades. Yo tengo que ir a votar allá a Chimalhuacán, abajo de un río, a escondidas. Me dijeron que tocar una puerta, que va a abrir un corinio, y que tengo que dar una, una clave que luego me van a mandar por un fax, por un pipazo. Pues, yo estoy esperando. Entonces, yo dije, no, qué flojera hacer todo eso, ¿no? Así se las gasta Tatanka Córdoba y Morayama Samir. Pero después de lo de Fox, que dice así, estúpidos, que pendejos, a todos los que van a participar, que dije, no, 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 nada más para que Martita me lo regañe otra vez, solo por eso, voy a ir a donde tenga que ir a participar en la consulta. Así te verás que tenga que ir a la, pues nada más pusieron tres casillas, ¿no? Una en Tolantongo, otra en Ciudad Mante, y una más, me dicen quien va a ir a Guato, parece que hay que ir allá hasta ya a votar. Pero, pero no importa, existen participar, y que este, Fox y todos los demás expresidentes, pues sientan corazos en el callejón, ¿no? Mínimo. que, que sientan que, que sí se les va a cargar potas de cabra, de veras, no es nada más por esa, por esa dicha, de, 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 de chingar. Oye, maestro, eh, te voy a invitar, te voy a pedir que pensemos en la posibilidad de retirarnos de este negocio, y nos dediquemos, no sé, a, 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 a lo que consideres, a vender chicles, allá a las afueras de, 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 de bellas artes, o, o, a vender monitos de Andrés Manuel López Obrador, allá afuera de Palacio Nacional, no aparecimos en Pegasus, no te espiaban, no me espiaban, no, no puede ser posible. Es que, no, 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 yo creo que sí, porque, este, yo estoy muy amable, yo te digo que, que me hablan, los de, hablo por teléfono, siempre saludo, desde siempre, amigos del Cien, cómo están, todo, no, no, de verdad, yo no salí en la lista, pero, fíjate, una vez, dejé los, los fijoles en la lumbre, yo estaba muy lejos de mi casa, se me olvidó, y le dije, este, oye, toma, toma cerón, cómo estás, oye, no estás gacho, podrías mandar a alguien, nada más a, a, a pagar la lumbre, porfa, se vaya a quemar la casa, y fueron, yo creo que sí me espiaban, yo creo que sí, pero, pues, es gente que hace su trabajo, buena onda, no, 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 no pasa nada, y yo estoy seguro que sí, este, tienen guardadas algunas, eh, algunas conversaciones, yo siempre saludo, y lo niego todo, alberto, pero siempre lo que digan, bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué, qué tengan de ti, pero, a mí me dijeron que tienen un video tipo saguiño, impresionante, y mío, pero, esa es harina de otro costal, sí, de hecho lo pasa en la sección, youpon de Pegasus, me dice, déjame decir una cosa, me quedo Vicente, este, hace unos años, uno de mis tíos, que por alguna extraña razón, encontró un documento en algún lado, donde venía una ficha, de mi abuelo, mi abuelo, pues era, mi abuelo era rojillo, totalmente rojillo, y antisistema, y bueno, era, era un personajazo, el ingeniero Albarrán, Juan Albarrán, era tremendo, entonces, me consiguió una ficha, donde tenían, todos los, o sea, el Pegasus, el Pegasus prehistórico, ¿no? Entonces, el señor Juan Albarrán, salió de su casa, subió su coche, fue atalado, fue con un señor, o sea, una cosa, dices, un trabajo, digamos, de seguimiento, ¿no? muy profesional, como hacían las orejas de gobernación, no que el Pegasus, pues, es muy despersonalizado, ¿no? Ahí, o sea, ahí va a salir, ay no, fue al súper, compró dos hijos de la coche, tres de panza, y uno de buche, pues, qué aburrido, imagínate siguiendo a Naya, o sea, pobre Pegasus, a Calderón, qué flojera, o algunos, o algunos de nuestros, este, hoy connotados, eh, periodistas opositores, ¿no? Yo los conozco, llevan la vida más aburrida del mundo, aburrida, o sea, peor que la mía de aburrida, o sea, imagínate, no, imagínate, nada más, ¿qué podrán decir a Calderón? Además, estos no son opositores, no, no, ya, ya ni lo sigas, no pierdas tu tiempo. Oye, imagínate el reporte, eh, de, de Calderón, se vomitó en fulano bar, eh, se orinó en fulano pantalón, eh, Vicente Fox se trepó a fulana yegua, eh, eh, y ya no le sigo porque me voy a meter en camisa de once barras. No, no, imagínate, que este Calderón, otra, otra vez se resbaló con una cáscara de Bacardí. Oh, pues, Fox, no, otra vez lo regañó Martita, que dejó los calzones en el baño. No, o de Peña, imagínate, otra vez Peña está en la patroterapia intensiva, que es lo suyo, que lo debemos reconocer, mi querido maestro, pues, comparado con el resto de los exquisientes, Peña, parece, parece, parece su nieto, y los otros parecen abuelitos. Oye, ya calma tu perro, ya calma tu perro, maestro. No, pues es que, ¿o son efectos especiales del segmento? Es que me están bichando los perros, espérame. Espérame, le voy a abrir a ti, dame un segundito, espérame, espérame. A ver, el maestro Jairo Calixto Albarrán, hablando con nosotros sin censura. Perdónale, maestro ya. Ah, este perro, es tremendo el lucha, perdón. ¿Qué perrón saliste, maestro? Oye. Como ese perro, tú lo bañas. Oye, maestro, nos vas a acompañar en el sábado, de dos a tres, obviamente en el espacio que conduces, no sé si también estarás, en la cobertura amplia que haremos de la consulta, pero yo quiero invitar a la gente para que te siga, en otros espacios, en otras trincheras, siempre puntual, siempre con tu sentido del humor, pero la verdad, que nos sacas de, pues de esta muchas veces, solemnidad y monotonía de las noticias, para hablar sin censura, querido maestro. No, pues te agradezco el comentario, pues además es que, pues el ambiente, la verdad se presta el cotorreo, se presta al, al, al relajo, con, con Fox, con el Claudio 3X González. Oye, ¿viste el parecido que tiene? Cuando vi la foto de Chiflano Orioles, en la OEA, pensé que estaban saludando, a, a Claudio 3X González, y que, ¿qué ha acabado que ve don Claudio? Ah, no es el magro, perdón. Pero sí, están igualitos, la misma greña, y acá, no, todo, ni idea. Entonces, es la misma. Sí, siempre puedes echar el ajo, cotorrear, de todo esto, que ocurre en la patria, pues mejor, mejor reír que llorar. Eso, que ni qué. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden apoyar y seguir, maestro Jairo Calixto Albarrán? Pues ya, estamos, bueno, acá con, en Sin Censura, Sin Censura Hoy, Sin Censura Ayer, Antier, Sin Censura Presenta, Sin Censura En Tus Sueños, Sin Censura, llame, nosotros vamos, y, los sábados, de dos a tres de la tarde, y, bueno, les decía, Sin Censura, Sin Censura, le digo yo, Sin Cintura, le dices tú, y, este, y, todos los días, de, haga o no haga falta, de lunes a viernes, en Milenio, ahí está mi columna, y, también los sábados de la tarde, las de cinco a seis, en el Heraldo Radio, ahí también tengo un programa de, de radio con, Fernando Rivera Calderón, y los, y los domingos, es muy divertido, Operación Mamut, en el Canal 11, también con Fernando Rivera, es una cosa, la verdad, la verdad, muy cotorra, muy divertida, no se la pierdan. Vamos. Gracias.